Ahora escucho, ¿estás preparado? A ver si vivían primera vez Juan capítulo 3 versículo 1 Voy a decirles lo que va a pasar estas nueve noches Día conmigo rompimiento ¿Rompimiento de qué? Rompimiento de cadenas que te tienen atado Rompimiento de maldiciones que te tienen mal Rompimiento de cantidad de porquerías que no te vengan a avanzar ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Porque para salir adelante hay que estar purificado Hay que estar liberado Y quiero leerte una palabra que Dios me dijo San Juan capítulo 3 versículo 1 Primera vez Juan Te lo mostró, me dice ¡Amen! ¿Otro? Leemos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza En Él se purifica a sí mismo Así como Él es puro Y todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y saber que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia es justo como Él es justo El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Y para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer la sobra del diablo Y todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en Él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios Cierra sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre dale el discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por obra al 30, al 60, al 100 por uno Lo que tú les quieres predicar Padre que todos hagamos esta campaña de nueve noches Para que nuestra vida cambie Y sea de bendición Padre predica tú Sabes que si tú nos previscas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los provigios, milagros, maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Padre amado Y así el día que nos llegue la muerte A cada uno de los que estamos aquí Y a nuestra familia Todos podamos ganar Un lugar en el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén, amén Y el pueblo dice Le desgavice Le den un fuerte aplauso A la vez de Dios Hermano Aquí hay una persona Una o varias Que tiene un problema en su garganta aquí Mire aquí, justo aquí Yo no sé qué es hermano Pero hay algo que Dios te va a dar ¿Cuánto dicen? Amén Hay algo, hay algo aquí Es como un cuchillo hermano Que tienes atravesado Yo no sé qué enfermedad es Pero yo sé que Dios te quiere sanar ¿Dónde está esa persona? Levanta la mano Póngase de pie ¿Qué es lo que tiene hermana? Una pelota, ¿verdad? Aquí Hay algo que no me deja ni hablar Póngase de pie Los que tienen ese problema ahí, por favor Dios te va a sanar ¿Cuánto dicen amén? Para si no no voy a poder prevejar Porque hasta que Dios no sale Él no me deja seguir Padre El nombre de Jesús va a la salida Decretar Que toda maldición Toda brujería Toda hechicería Todo demonio Que quiera estar tu garganta Exaltado Reprendido Por la sangre de Cristo Lo echamos ¡FUERA! Y declaramos Que vendrás a dar testimonio De cuál grande es el poder De Cristo Jesús Amén Amén Y amén Dale un fuerte aplauso Al favor de Dios Ahí se fue ¿Cuándo dicen amén? Y le diablo no me podrás callar Porquería ¿Cuándo saben que no nos podrás callar Este porquería El joven diablo Lucifer? Estos días prevejó un amigo El profeta Navi El pastor Julián Que está aquí Lo bendecimos ¿Cómo anduvo el profeta bendecido? ¿Cómo anduvo el profeta bendecido? Amén Hermano Prepárense para esta palabra Fíjense lo que dice la palabra El Señor Mirad Cuál amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijo Del vecino ¿Vas a decir la palabra? Para que seamos llamados Hijos de No, no escucho Hijos de ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hermano? Levante la mano ¿Usted es hijo de Dios? ¿O no escucha? ¿Usted es hijo de Dios? Aparte de ser el pecado Ese es hijo de Dios Entonces Porque si usted no se aparta del pecado Usted no es hijo de Dios Los hijos de Dios No se apartamos del pecado Y usted mirá Ay pastor Que fácil Para usted usted Pastor Si hermano Yo hoy soy pastor Pero antes Estaba más demoniado Que el diablo Drogado todo el día ¿Cuánto le daban a la droga aquí hermano? Levante la mano a lo alto Ahí damos poco Lo del fondo ¿De dónde vienen ustedes? De Israel ¿Cuánto le daban a la droga aquí? Levante la mano ¡Ah Dios! ¿Qué tiene vergüenza? Mire yo que estoy aquí hermano ¿Usted está sentado? El dar testimonio Es dar a conocer Que hay un Dios poderoso Que no importa si era drogadicto Alcohólico Mujeriego Ladrón Él levanta del fuego al pobre Y nos sienta en silla de reyes Y nos sienta en silla de reyes Manten y aplauden por este Al Cristo Al Cristo Al Cristo ¡Al Cristo! ¡Ahí está! Ya dormido con su sangre Fui lavado En todo lugar donde voy Hermano En la iglesia El apóstol Maldonado Congrega Mucha gente bendecida De mucho nivel Demasiado nivel Por además Cosas que no he visto En otros ministerios del mundo Dios le dio al apóstol Maldonado Esa gracia De que nos sigue mucha gente De muy alto nivel Y usted se cree que yo que iba a ir a ser así Yo soy el profesor Profesor Lan Betay ¿Te acuerdas de Lan Betay? Vamos allá en los palomitas Yo soy Firulal Fulului No hermano Tú soy un hijo de Dios Rescatado del infierno Y se lo versía A todo el mundo Abrían los ojos Así Siento ¿De dónde salió? Salí de lo peor Porque es el Cristo Que yo previco Es el Cristo Que yo amo Que cuando nadie Creció en ti ¿A cuántos de ustedes No creerían en ustedes? Porque yo era el único loco Cuando todos decían Este no lo salva nadie Ni entra a la iglesia Y se va a Jesucristo Ese es el Cristo Que yo previcaré A todas las naciones Que te resta ahora Y te saca del lodo Y te levanta Y te levanta ¡Cuántos de los aplaudes Fuentes a ese Dios! Y mira qué palabra bendecir Mirad cuál amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijo de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no le conoció a Él ¿Cuántos mundanos Saben que se ríen Del Evangelio? ¿Se ríen del Evangelio? Volte conmigo El que ríe último Ríe mejor ¿Cuántos dicen a mí? A mí me dicen De todo hermano De todo Mentiroso Me escriben En las redes sociales Usted es cierto Usted es lo otro ¿Qué hace el pastor? Llora Si no sabe No puedo dormir hermano Pero que digan Lo que quieran Que me la femen Lo que quieran Se lo hicieron Al más grande No van a ser nosotros Que no existimos ¿Cuántos dicen a mí? El tema es que uno Tiene que estar seguro ¿Cuántos están seguros De su Dios hermano? No te tienen que importar Si te blasfeman Si te escupen Que digan lo que quieran Por causa del Evangelio Dios te levantará Dios te levantará Claude a los que salen Que Dios lo levantará Que a mí me ven Que a mí me ven Crito a mí me A ver Dile al diablo Que digan lo que quieran Dile Que la femen Que hagan lo que quieran Ahora yo estoy Bendecido con mi Cristo ¿Cuántos están Bendecidos con el Señor hermano? El diablo quiere Sacártame las cosas De Dios El diablo quiere Que tú Y yo volvamos Al boliche Volvamos a la noche Volvamos al alcohol No señor Pisen en la cabeza Llegales porquerías Te tengo aquí abajo Cuarenta y seis Calzos yo hermano ¿Eh? Tengo bastantes pies Para pisar en la cabeza El diablo inmundo Ahora el tema es ¿Cuántos de ustedes Los tienen bajo la planta De los pies? ¿Y cuántos de ustedes Los llevan cargados Los son? Mira esta cara Tocana Mira ¿Dónde llevas El diablo tú? En la planta De los pies ¿No? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? La lleno de la muerte La lleno no Está repleto Hermano ¿Y cómo saben? Se siente En el ambiente Se siente En la plataforma Hasta la plataforma Lo siento A ningún diablo Pero se va a ir Te voy a cachetear Cuando se va a ver Te vamos a trompear A los que no quieran Porque mayor El que viene Con nosotros Que aquel Que viene Contra nosotros Hasta la tarde Los que tienen La unción Para echar Fuera de modios A ganar el perro Para evitar El arterio Aplausos Aplausos Que aman A Cristo Ponga su mano En su frente Conmigo Diablo En el nombre De Cristo Fuera Si hay algo Si hay algo Que me gusta Echar fuera de modio Hermano ¿Cuánto le gusta Echar fuera de modio? No, esto no es Para cobarde Si usted es cobarde Tiene una iglesia Esa que canta Y dice Chao Le da unas palmas Y se va Donde el diablo Se quiere manifestar No, no, no A RORROROS INFERREM No, mándelo El psicólogo ¿Qué es el psicólogo Hermano? Yo fui al psicólogo ¿Cuánto fueron al psicólogo? Levanten las manos El psicólogo salió Más loco Los que estaban Cuando me atendió Fue a todos lados Triple A ¿Saben lo que es la triple A? ¿Cuántos saben Lo que es la triple A? Díganos Ya conmigo Alcohólicos Anónimo ¿No te dicen ¿Amen? Ver A mano Yo chupaba Como vos Poca ¿Cuánto le dan duro Aquí hermano? ¿Váganos a barronos? Ocho de la mañana Whisky Ocho de la mañana Durante cantidad de años De mi vida Pregúntale a las pobres De pastores Lo que sufrió esa época Cerveza Whisky Y después en el desayuno Imagínense el almuerzo ¿Y la cena? ¿Y la cena? Quebrado hermano Quebrado Totalmente perdido En las tinieblas de este mundo Allí en los más oscuros de esta tierra Abandonado Abandonado Dejado Como el hijo pródigo Lo único que tuve En mi vida Fue dinero Después no tuve más nada Lo único que tenía Yo y mi familia Que era dinero Hermano Después no teníamos más nada No crea Que la gente me tiene dinero Ay que suerte me tiene ¿No hermano? Yo conozco Gente adinerada Adinerada Multi Pero archimena Millonario Que ni todo el dinero del mundo Pudieron salvar a su esposa Ni todo el dinero del mundo Pudieron sacar a sus hijos A la droga Hay uno solo Que te da la felicidad Que este mundo Jamás te puedo dar Y se llama Jesús Cristo Jesús Cristo ¡Vale a todos los favores! ¡Algadón de la vida! ¡Aquel que lo rescató! ¡Bravo y bravo! ¡Ele fue la gente adiós! Es sobrenatural No tiene conocidor No tiene final Cuando amó Es sobrenatural No tiene conocidor Y no quieres mirar Aplausos a los que amamos de Dios Aplausos a los que amamos de Dios Dicen que Fueron a Ungir a David ¿A quién eligió Dios para ungir a David? Al profeta San Juan Y el profeta San Juan Cuando llegó a la casa de David Habló con el Padre Le dijo ¿Dónde están tus hijos? Dígame, me mandó a ungir Y el primero que llamó a Julián Venga, dale un aplauso a Julián Y San Juan Agarró el aceite Y cuando le iba a ungir Dijo amigo Dios dijo que no Dígame conmigo Dios dijo que no Luego llamó a otro hijo Ven hijo, tú ven Ven, ven, ven para allá Tú también Rápido Rápido Ven Pablo Vamos Vení, dame subir Llamó a otro Y le dijo No, este no es Tiene otro hijo Digo, sí, este seguro Este es de corbata amarilla Mira este corbatita Cuando le iba a ungir Ch, ch, ch Dígame conmigo No, no es Este sí Este es fiel Seguro que eres tú Dígame conmigo Ch, 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 ch Tampoco Mira un Pablo Y dice Ahora el padre Cambió un hombre de bien No, tampoco Mira mi amigo El Tano Corredor de motos De todo Me iba a ungir Ch, ch, ch Dios dijo que no Dios le dijo algo a Samuel Que cambió mi vida Para siempre Día conmigo Yo no miro Como miran los hombres Yo miro el corazón De los hombres Y eso es lo que tiene que tener Para Dios Un corazón Confrido y iniciado Aplauda, aplauda Fueron En ese corazón Usted sabe Que Ahora cuando comenzó El ministerio Quinto Había pastores De todas partes Del mundo Conmigo Había pastores De Veinte mil miembros Hermano De iglesia Veinte mil No tenemos Dos mil Tres mil Solo Dios sabe Cuanto hay Había pastores De últimas Tremén Había pastores Pero usted no se imagina Cuando entraba A brillar Hermano La pincha Perfume Reloj 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 Del primer día Que prevenga Cindy Jacobs Cuando conocen A la profeta Cindy Jacobs Levanten la mano Una de las Mujeres más surgidas En la profecía Del mundo Ella profetizó A la foto El abandonado A Penejí Yo la saludé Justo Yo iba estrando Y ella también Le digo Profeta Dios le bendiga Soy de Irán Cuando le diga Soy de Irán Me miró Digo God bless you God bless you ¿Qué significa God bless you? Dios le bendiga 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 Cero unas 8000 personas En la reunión Y así estaba Y de repente La profeta Empieza a decir Where is the The boy From Iran Dice Donde está el iraní Le dice el traductor Digo Acá 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 Fui Me hizo subir Enfrente de todos Los patos de verdad Y me empezó a decir Dios ama A tu nación De irán Santarán grandes Previcadores Ve un avivamiento Tan grande En tu vida Hijo Dios te dará Canal de televisión Radio Dios te dará Todo Y Enfrente de toda De violencia Dijo Tú eres un Daniel Para Dios Prepárate Porque vienen Grandes cosas Dicen Todavía no es el tiempo De la explosión De tu ministerio O sea Que lo que hemos visto Hasta ahora No se ha visto ¿Cuánto dicen Amén? Mire Barón Barón Tráeme a tu hijo ¿Él es tu hijo? Tráeme Quiero enseñarte algo Yo Enfrente de esos hombres Que estaban ahí Soy un hermano De edad Era el más pequeño Capaz que era el que menos alma tenía ¿Cuánto dicen Amén? Amén Pero Dios En la primer palabra De ese cap No se lo dijo Ni a él Ni a él Ni al de 20.000 Ni al de 50.000 Ni al más rico Se lo dijo A este joven Que está aquí Que no tenemos nada Solamente un corazón Contrítico Contrítico y humillado Para Dios Cuánto hay Aplausos Fuente Al Dios Que levanta Que ensalda Aplausos 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 Fuentes Aplausos 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 Pero para que Dios Aplausos 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 Póngase de pie Aplausos Aplausos